Señoras y señores sean bienvenidos a la ruleta del diablo Presión del SSS club Tenía muchísimo tiempo que no nos veíamos y nos vamos a ver en los retos Así que voy a empezar yo tirando como tal Vamos a darle Ya tienes medida Toque la rafa Va me lo doy Venga Bueno amigos le toca que cada quien le den un rafa No se a este señor es, señor por favor Yo era tu fan Luis No 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 Vieron que esto por tener a avanzar en el club No 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 De que mejora de que se estreche No mames Pues ahí le doy la copia ya Espera, voltea la agujera, no voltea la agujera No 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 Si No 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 O No 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 Dile señor Joaquín, di algo que tengas que decir a tus seguidores Sí, 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 a huevo la vida es chingona, eh Super güero, en exclusiva, ¿cómo te encuentras en este momento? Al cien, todo bien ¿Te casaste? Sí, eso estuviste Bueno, pues ahora le tocan los toques a mi queridísimo, vanísimo Dale Hola, hola Este güey te hule, no más No, 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 no Olió como a carnitas Ay, güey No, 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 no Ay, güey No, 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 no Dale, dale, dale Ay, no te quieres No me explícitas No te quieres, lo haces así No siento solito, no vale Ay, güey Sí, le dio un brillo, güey Este fue un putazo con esa Ay, güey Ay, chate, baja tu p*** Ay, chate, tu p*** Ay, chate, chate Es llave Es un beso, güey Ay, chate Ay, chate Ay, chate Pues sí, sí, güey No, 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 no Lo que recorra tu pasado Tan solo cicatrices De mi Porines Dale Uy, u 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 Bueno, aquí tenemos a nuestro Juan José Rita Región 4 El palito va a recibir igual unos garrafonazos Niña, ponte y acomodas ¡Para la imbécil! Me gusta más gracioso que tú ¡Oh! Todos son más graciosos que tú, carnal ¡Oh! ¿Te duele o no duele? ¡Dale! ¡Ya estoy sudado, normal! ¡No! ¡No! ¿Quieres estar? Estalpérate, espérate, mamá ¿Qué? Es chiquito, wey El marido no va a desempeñar ¡Vamos! 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 ¡Oye, bebé! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No, no, no! Acuérdate que mi mamá yo quiso mucho cuando estaba sinche ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Bueno! De verdad ¡Te va a doler! A ver, me quiero tomar tus orinas ¡Oye! 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 Verga, no sé que hay un orquíde ¡Sí! ¡No! ¡No mames! ¡Ven aquí derecho! ¡Ven este! ¡Ven este! ¡Ven este! ¡Ocaste en tu codón! ¡No! ¡Pues a tener que usar orquídes con chiquito! ¡Orquídes con chiquito! ¡Aja! ¡Aguila! ¡Aguila! ¡Por eso no hagas! ¡Solo orines! ¡Solo orines! ¡Orines! ¡No! ¡Aguila! ¡Hijo! ¡Te quedas con el ombligo! ¡Te quedo con el ombligo! ¡Que puta! ¡Yo digo que como fue volado wey! ¡Si tiene que ser un ombligo que nosotros escojamos! ¡Ah bueno! ¡Si! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Los señoras y señores! Pues ya estaban eso plenamente puesto para que alguien le de una chupada del ombligo! ¡Uh! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Ya! ¡Punto leche es todo, güey! ¡Vas a hacer un saquín! ¡Ya lo tienes, hijo! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Pácala! ¡Chupale, chupale! ¡Ooooh! ¡Ah! ¡Viste como leo ya! ¡Que perraslo! Si, esta bueno. ¡Eso! ¡Aquí es un choclana! ¡Bien, un aplauso! Que rica es Hoy es noche de sexo Y a devorarte nena linda Oriname 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 ¡Datelo wey! ¡Datelo wey! ¡Datelo wey! ¡Me gustó wey! ¡Aso! ¡No! Yo cuando normalmente Es pipí wey Me va a dar asco Tengo el problema que con el gomito me desmayo Venga, tu puedes wey Dale, confía en ti Gomito se apaga 12 segundos después ¡No hablas desde acá wey! ¡No hablas desde acá wey! ¡No hablas! Es miedo o agua de piel Creo que aquí no es un pedo wey ¡No hablas desde acá wey! ¡No hablas desde acá wey! ¡Qué hepatitis cabrón! ¡Ya dame! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Está cabrón! ¡Venga! ¡Ay! ¡Me estoy llorando! Comínalos, comínalos Un cabrón Dale, dale Pásalo, pase ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Tres segundos en tu boca! ¡O dos cachazos más wey! ¡O dos cachazos más wey! ¡Cinco segundos en tu boca! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ay! ¡Guauy! ¡Qué rico! ¡Esa! ¡No! ¡No! ¿A qué sabe la visión? ¡Poneados wey! Oño, que asco para Dijimos que niños, ¿no? Aunque no me toquen nada ¿Cómo vienes? ¿Abrí la foto o no? ¿Porines? No, no, no ¿Insetos? ¿Insetos? ¿Nalgada? 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 ¿Nalgada de todos? ¿Nalgada de todos? Pero encuerado, ¿no? Está bien, está bien Amigos Pero tal vez no te inquietes, güey Tal vez no te inquietes, güey Tal vez no te inquietes, güey Es que así, Lolo, que me vea así sorprendido No, bajame Eh, trata de que a mi compita Que parece de 15 años Le tocó a su buena nalgadita ¡Ay, güey, güey! Es como un forno, ¿no? Pero si era que un calzón, ¿no? Ahí estás ¡Vierga, güey! Te dije cilantro, ¿no? ¡Perejil! No, es... Es tedioso pespear, güey ¿Cómo estás? Te dije que te cuidaras el barrito de ahí, mira Ya lo trae más infectado ¡Ah! ¡No! 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 ¡No, ya sabía! ¡No, ya sabía! ¡No se lo rayes! ¡No! ¡No, a ver! ¿Estás bien, amigo? ¡No, no estoy bien, güey! Te dije que sacaras más de 7 ¡Uy! ¡Uy! ¡Tiene un aplauso! ¡Sí, señor! ¡Tiene un aplauso! ¡No, ya sabía! ¡Tiene un aplauso, güey! Yo creo que más sería que tomar niados, ¿verdad, eh? Bueno, creesito que másバntourlanos... ¡Orién! 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 ¿Qué? No. Toques, toques. Toques. ¡TOCEEEEEEE! ¡KOOOO! ¡кахembote, güey! Ahaj. Bueno. A Luis le toquearon. Ya! 3 ya 2 3 ya lo toco ya lo toco no no tampoco lo toco a ver fue yo no te dije no te dije jajajajaj vamos eh no 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 eso es un premio eso cochazo 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 no 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 uy we uy we no esperate se regreso no si we si we no 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 toque toque va pues lo hace juntos sube como no 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 una chela una chela una chela una chela una chela porfa como cree que no ya nadie me gira por borracho señor oficial mucho respeto hay la tira y 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 la niña dijo que yo no tirara todos tiraron menos yo eso es muy de niñas pero le van a tocar cuantos le van a tocar 4 4 gochazos uy no 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 uy 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 no voy esque uy 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 dónde Me faltan tres. Ya nada más falta uno. No, uno ya, que eran cuatro. ¡Huevo! El tío fue el que menos me dolió. ¿Podemos ver las marcas? ¡Ja, ja, ja! ¿Está, güey? ¿No? ¡Ah, es que le dicen el botón, güey! ¡Otra, otra, otra! Y ahora sí, señores, esta fue la ruilata del día de hoy. Esperemos que les haya gustado plenamente. Versión SS Crew muy chiquito. Y, señoras y señores, espero que les haya gustado como tal. ¿Cómo se sintieron, muchachos? Yo me sentí muy a gusto, la verdad. Yo me había humillado, la neta, ¿no? Yo nunca había dado gochazos. Ya vamos por la pizza. Lo sentí muy rico, lo sentí muy rico. ¿A qué sabe mi ombligo? A ti. Yo quiero otras nalgadas. Sí, podría ser. Yo le di en el botón mamario. Sí, sí, sí. Bueno, pues cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Never. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.